Hola, vamos a ver cómo se pica una hoja de lechuga Con el nuevo picador SoftMaker Cuando se puede apreciar, tiene forma de ficha de ruleta Se pone y se pica Muere maldita, muere Una vuelta, toda vuelta, como las agujas de reloj Me parece que tiene que estar seco esto Y completamente picado No tiene que estar seco Ah, por ni importa, te puedes fumar esto que es marihuana No falta el papelito Ahora vamos a pedir a alguien que fuma Y acá va el ciento... ciento seis, ciento cinco El ciento cinco Y eso es todo ¿Y por todo? Sí Sí ¿Por qué no estáis que el tipo de rosa, estáis que la catorylesta? ¿Por qué no estáis que el tipo de rosa, estáis que la catorylesta